Ok, hola a todos, encantado de conocerlos. Mi nombre es Ahmed, y hoy voy a hablar sobre el sol que se levantará desde el poniente y sobre los compañeros del que se levanta, que aquí se refiere al Mahdi, el salvador de la humanidad. Antes de comenzar mi presentación, permítanme darles una breve explicación de quienes somos realmente. Nosotros creemos que existe un salvador en el fin de los tiempos. Creemos que estamos viviendo en el fin de los tiempos. Creemos que el salvador tiene que estar aquí, porque la tierra se ha llenado de injusticia. Esta es nuestra fe. Esto es en lo que creemos. Ahora, echemos una mirada al Mahdi, el salvador de la humanidad, desde la perspectiva de los musulmanes. Los musulmanes, tanto sunitas como chiítas, creen que será árabe. Eso es lo que ellos creen, que será árabe, y que se dirigirá principalmente hacia el mundo árabe. Ellos creen que sus compañeros serán predominantemente árabes. Eso es lo que ellos creen. y creen que él aparecerá desde el mundo árabe, específicamente en la Meca. En esta presentación, veremos juntos si esto realmente aplica o no. Examinaremos muchas escrituras religiosas, narraciones, así que entraremos un poco en detalle en sus escrituras religiosas. Entonces, dado que estamos viviendo en el fin de los tiempos, existen algunas narraciones muy importantes en las que creen los musulmanes. Una de las señales del fin de los tiempos es que el sol se levantará desde el poniente. Esa es una narración muy, muy importante. Echemos un vistazo a esa narración. El mensajero de Allah dijo, la hora, aquí la expresión, la hora, en árabe, es al-sa'a, que se refiere al final de los tiempos. La hora no será establecida hasta que el sol se levante desde el poniente. Este es nuestro tema de hoy. La hora no se establecerá hasta que el sol se levante desde el poniente. Así que, si la gente lo ve, creerán en ello. Y ese es el momento en que ningún alma se beneficiará de su fe si no había creído antes. Hay un condicional aquí. Así que, si la gente lo ve, ¿qué significa? Que algunas personas verán el sol levantarse desde el poniente y otros no lo verán. Ahora, esa es una pregunta. ¿Cómo es posible que el sol se levante desde el poniente y no todos lo vean? Esa es una pregunta muy importante que deberíamos hacernos. Y también, si lo miramos en un nivel científico, esto es imposible. Científicamente, si el sol repentinamente se elevase desde el poniente, eso causaría huracanes extremos, terremotos extremos, vientos extremos, lo cual significa que todos simplemente morirían. eso sería el último día. Entonces, deberíamos hacernos una pregunta. ¿Qué significa realmente que el sol se levante desde el poniente? Ahora, lo voy a decir directamente. El sol es un mensajero divino. Instantáneamente, ustedes me dirán, ¿de dónde sacaste eso? Si miramos el sagrado Corán, dice, cuando José dijo a su padre, Oh, padre mío, he visto en un sueño once estrellas, el sol y la luna. Los vi prosternándose ante mí. Está muy claro aquí que Dios Todopoderoso habla en parábolas. El sol se refiere a una persona. También en el Antiguo Testamento, en Génesis 37, 9, dice, Y tuvo aún otro sueño. Y lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño. Les dijo, El sol, la luna, y once estrellas se postraban ante mí. Es muy obvio que las escrituras religiosas están refiriéndose aquí al sol como una persona. En aquel entonces, era Jacob quien era el sol. Él vio al sol, Jacob, prosternándose ante José, la paz sea con él. Entonces, ahora podemos ver poco a poco, a partir de las escrituras religiosas, y entender que cuando decimos que el sol se levanta desde el poniente, se está refiriendo a una persona. También aquí, de nuevo Jesús, en Juan 8, 12, nuevamente Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. Él, claramente se está refiriendo a sí mismo como el sol. Yo soy la luz del mundo. El que me siga, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Incluso Jesús, en aquella época, se estaba refiriendo a sí mismo como el sol. El sol, es un mensajero divino. No es algo literal. Así que, basándonos en ese concepto, el Mahdi, el salvador de la humanidad, es ahora, el sol. Él tiene que ser el sol, porque el sol, es un mensajero divino. Ahora veremos una narración de la familia de Muhammad. El príncipe de los creyentes, la paz sea con él, dijo, refiriéndonos al imam Ali, la paz sea con él, se refirió al sol y dijo, y eso ocurre después de que el sol se levante desde el poniente. Entonces, aquí, el imam Ali, el príncipe de los creyentes, está hablando sobre esa narración de la que estamos hablando. Después de que el sol se levante desde el poniente, en el momento en que el arrepentimiento sea levantado, y no se acepte ningún arrepentimiento, y no se eleve ninguna acción, y ningún alma, se beneficiará. Aquí, alguien fue a uno de los compañeros del príncipe de los creyentes, el imam Ali, y le preguntó, ¿qué es lo que quiso decir el príncipe de los creyentes con esta declaración? Que el sol se levantará desde el poniente. Él le dijo, aquel que Jesús, el hijo de María, la paz sea con él, reza detrás de él, es el duodécimo de la progenie. El duodécimo de la progenie se refiere a la familia de Muhammad. La progenie de Muhammad, los Ahlul Bait, que significa, la familia de Muhammad. Él, es el duodécimo imam, y él, es el sol, que se levanta desde el poniente. Esta es una narración clara de la familia de Muhammad, que indica, que el sol que se levanta desde el poniente, se refiere a una persona. Entonces, una de las señales del fin de los tiempos, significa aquí, una persona que se va a levantar en el poniente. Echemos un vistazo, a otra narración aquí. El mensajero de Allah dijo, se dijo, ¿cuándo saldrá, oh, mensajero de Allah? Aquí, alguien le estaba preguntando al mensajero de Allah, acerca del salvador de la humanidad, acerca del Mahdi, acerca del que se levanta. ¿Cuándo saldrá, oh, mensajero de Allah? Él dijo, Él emergerá desde el poniente. Una declaración muy clara. Con una marca en su pierna, una marca entre sus hombros, como un extraño. Se dijo, ¿cómo que será un extraño, oh, mensajero de Allah? ¿Por qué es un extraño? ¿Cómo? Él dijo, porque está separado. Está separado de su familia, y alejado de su tierra natal. Ahora, la familia de Mohammed está tratando de decir claramente que se trata de una persona que va a dejar su país de origen e ir hacia el poniente. Miremos otra narración. Le preguntaron al imam al-Qadim, que es uno de los sucesores de la familia de Mohammed. Hemos narrado que el Mahdi, ahora se está volviendo más y más evidente que está hablando de un hombre. Que el Mahdi es de ustedes. Los ahlul beit, que son la progenie de Mohammed. Así que, ¿cuándo será su levantamiento y desde dónde se levantará? Él dijo, el ejemplo de la persona por la que preguntas es como una columna que cayó del cielo. Su cabeza está en el occidente. Así que esa persona estará en el occidente. Esa persona de la que se está hablando. Y su origen está en el oriente. Y ya veremos ¿Quién es esa persona? Entonces, ¿desde dónde ves que la columna se levanta cuando se levanta? Dije, desde su cabeza. Él dijo, es suficiente para ti que él se levanta desde el occidente. Así que el Mahdi se levantará desde el occidente. No como lo que piensan los árabes, la mayoría de los musulmanes. La mayoría de los musulmanes piensan que viene de la Meca, pero la narración dice algo completamente contrario. Entonces, él dijo que él, se levanta desde occidente, y su origen es del oriente, y es allí donde se establecerá el levantamiento. Veamos otra narración. Narración tras narración tras narración. El mensajero de Allah, la paz sea con él y su familia. Dijo que, debe haber uno que se levante. Uno que se levante aquí, se refiere a un salvador, el Mahdi. Debe haber uno que se levante de los hijos de Fátima, del linaje de la familia de Mohammed, que se levante desde el occidente. Ahora está claro que él viene, que esta persona, esta figura santa, viene desde el occidente. Ahora, él no sólo habla de la persona, también habla del estandarte de esa persona. Y esto es muy importante. Se mencionó al Mahdi, la paz sea con él, y él dijo, los estandartes del Mahdi, aparecen desde aquí. Y señaló con su mano hacia el poniente. Así que no es sólo una persona, sino su estandarte, que aparecerán desde el poniente. Veamos otra narración. El príncipe de los creyentes, Ali ibn Abitalib, dijo, ahora, necesitamos enfocarnos especialmente en ese término, el compañero de Egipto. Aquí dijo que, el compañero de Egipto, es la señal de las señales. Si él emerge, sepan que el Mahdi tocará a sus puertas, así que antes de que él toque, vuelen hacia él. Necesitan volar hacia él ahora. Vuelen hacia él en las cúpulas de las nubes, o vengan a él incluso, si tienen que arrastrarse sobre el hielo. Ahora, permítanme hacerles una pregunta rápida. Cuando piensan en el Mahdi, que surge desde la península arábiga, o los países del Golfo, ¿se imaginan que la gente va a arrastrarse sobre el hielo allí, o sólo sobre arena y desierto? Esto es lo que hay en la península arábiga. Así que esta es una frase, una oración, que significa que para ir al Salvador, el Mahdi, tienes que arrastrarte sobre el hielo, lo que significa que está en un país occidental que tiene nieve y hielo. Por eso dijeron, incluso si tienen que arrastrarse sobre el hielo. Ahora, la historia se está repitiendo aquí. ¿Cómo? Los israelitas de la época de Moisés, los israelitas, estaban esperando que un Salvador surgiera de entre ellos. Estaban esperando que Moisés hablara con fluidez en hebreo. Esperaban que esa persona, esa figura salvadora, viniera entendiendo su cultura. No estaban esperando que viniera de un lugar distinto. Pero en realidad, Moisés vino del palacio de Faraón y ellos, los israelitas, sabían que Faraón era un opresor. Así que fue muy difícil para ellos aceptar a Moisés como su Salvador en ese entonces. Y la historia de aquel entonces se está repitiendo ahora y voy a explicarles cómo. Ellos esperaban que esta figura salvadora hablara hebreo con fluidez, pero él hablaba en egipcio. Ahora, en esta época, Dios envía a un Salvador desde Estados Unidos. Exactamente la misma historia se está repitiendo. Dios envía a su Salvador desde Estados Unidos y él está hablando al mundo entero en inglés. Por eso, es muy difícil para los árabes comprender el hecho de que este Mahdi, ¿por qué no está hablando en árabe? Es porque él es un Mahdi, un Salvador, que vino de Estados Unidos. Y ellos, por supuesto, no están esperando que venga desde el occidente. Ahora podemos ver claramente cómo la historia se está repitiendo hoy. Los israelitas de aquel entonces estaban como los árabes de hoy en día. Y ahora, hemos hablado de las narraciones que hablan del sol que se levanta desde el poniente, refiriéndose a un hombre. Ahora, hablemos de los compañeros del Mahdi. Los compañeros del que se levanta, que se refiere al Mahdi, son en su mayoría no árabes, lo cual es muy interesante, extremadamente interesante. Examinemos primero las narraciones. El término, el que se levanta, que se refiere al Salvador, en árabe, es al-kaim, que significa, el que se levanta, que significa, el Mahdi, el Salvador. El que se levanta, se levantará con un nuevo asunto, un nuevo libro, y una nueva jurisprudencia que será difícil para los árabes. Es una narración clarísima de la familia de Mohamed, que él vendrá con un nuevo asunto que será difícil para los árabes. Otra narración. Con el que se levanta, la paz, sea con él, de los árabes, hay pocos. Y entraremos en detalles sobre por qué es difícil. Otra narración. Si el que se levanta emerge, no quedará nada entre él y los árabes y los persas. Es muy detallado aquí. Los árabes y los persas, salvo la espada. Ya vimos en la presentación de nuestra querida hermana Hadil la cantidad de persecuciones que sufrieron los iraníes y los árabes. ¿Por qué? Porque cuando él emerge, el que se levanta, habrá problemas entre él, los árabes, y los persas, como lo señaló claramente nuestra querida hermana Hadil en su presentación. El príncipe de los creyentes también afirmó, es como si estuviera viendo a los no árabes levantando sus tiendas en la mezquita de Al-Kufa y enseñando a la gente el Corán tal como fue revelado. Esta es una declaración de la familia de Mohammed que indica que el Corán fue distorsionado. El Corán que los musulmanes tienen hoy en día no es el Corán real, es el distorsionado. ¿Por qué le estarían enseñando a la gente el Corán tal como fue revelado, a no ser que este libro, el Corán que tienen entre las manos esté completamente distorsionado? Otra narración. ¿Cómo estaréis cuando los compañeros del que se levanta levanten las tiendas en la mezquita de Kufa y presenten la nueva idea, el nuevo asunto que es difícil para los árabes? Ahora pueden entender por qué es difícil para los árabes. Es muy, muy, muy claro por qué es difícil para los árabes. Hablar sobre que la casa de la Meca no es la casa de Dios, eso es suficiente por sí solo. Es suficiente decirles que esa no es la casa de Dios. Para los árabes, simplemente no pueden aceptarlo. No puedes hablar así. Otra narración. Los compañeros del que se levanta son 313 en número. Exactamente 313. Los compañeros cercanos del que se levanta son 313 hombres. Son hijos de los no árabes. cumplimiento de profecías. Ahora. Todas estas narraciones sobre el Mahdi que viene del occidente y sus compañeros que no son árabes, solo se cumplen en este llamado y en esta religión. No hay otro llamado sobre la tierra que tenga al imam al Mahdi, del occidente, y sus compañeros principalmente no árabes, salvo esta religión y este llamado. Todas esas narraciones, esos escritos religiosos, se han cumplido aquí, solo aquí, y lo veremos juntos ahora. ¿Recuerdan esta narración donde se dice que él se levanta desde el occidente y su origen es del oriente? Abdullah Hashem. Miremos a Abdullah Hashem, Abba al-Sadiq, de él, es la paz. Es estadounidense. Vivió en Egipto. Vivió en Egipto, en el oriente. Y luego emigró hacia el occidente. Por eso se dijo, es suficiente para ti que él se levanta desde el occidente y su origen es del oriente. Él vivió en Egipto y en 2017 emigró y fue a Alemania. Y es allí donde se establecerá el surgimiento y es por eso que nos ven aquí, en Europa. Así que esta profecía se ha cumplido. Otra profecía, porque está separado de su familia y alejado de su tierra natal. Él dejó Egipto, dejó a toda su familia, toda su familia, sus amigos, familiares, los dejó y se fue a Alemania, de Alemania a Suecia y de Suecia al Reino Unido. Eso también se ha cumplido. También, recuerdan esta narración, incluso si tienen que arrastrarse sobre el hielo, se ha cumplido. ¿Por qué? Alemania, Suecia, Reino Unido. Si quieres ir hacia él, tienes que arrastrarte sobre hielo, incluso si tienen que arrastrarse. Por supuesto, esto es como una metáfora, no lo harás literalmente, pero es una señal para mostrarte dónde estará el Salvador, dónde está el Mahdi, incluso si tienen que arrastrarse sobre el hielo. El que se levanta, se levantará con un nuevo asunto. El séptimo pacto, este es un nuevo asunto que ha ocurrido y un nuevo libro, la meta del sabio y una nueva jurisprudencia. Esto es exactamente lo que está sucediendo hoy en día, que será difícil para los árabes. Ve a los árabes hoy y diles, oye, ¿no hay hijab? ¿No hay hijab? Eso es, diles que el alcohol es permisible. El hijab, no es necesario si no quieres, úsalo si quieres. Oh, no tienes que rezar las cinco oraciones diarias, han sido retiradas. Oh, el mes de Ramadán, no están ayunando, están equivocados, completamente equivocados. Oh, la casa de Dios, esa no es la casa de Dios. Oh, el Corán está distorsionado. Oh, el 99% del Islam está distorsionado. Es extremadamente, por eso, la narración establece que sólo muy pocos son de los árabes. Eso se ha cumplido. Lo cual explica por qué hay muchas persecuciones en el mundo árabe e Irán, y esta narración dice que los árabes y los persas con el que se levanta, la paz sea con él, los árabes son muy pocos, y eso se puede ver claramente. Muy pocos árabes y muchos no árabes, y verán aún más y más cuando conozcan a los compañeros de él, que se levanta, los conocerán, los verán. Entenderás que esas narraciones se han cumplido en nosotros y sólo en nosotros. Diferentes nacionalidades de los compañeros. Ahora, los compañeros vienen de todos los rincones de la tierra. Tenemos diferentes culturas, egipcios, estadounidenses, mexicanos, de todo el mundo, con diferentes trasfondos religiosos. Algunas personas eran ateas, por cierto, otras, eran musulmanes sunitas, chiítas, católicos, de diferentes trasfondos religiosos. Pero todos nos reunimos y nos unimos bajo el estandarte de la supremacía de Dios, que es lo que significa que sólo Dios tiene el derecho de elegir a su líder, a su rey, lo que significa lealtad para Dios, la lealtad para Allah. Eso es lo que nos unió a todos. Y Abdullah Hashem, Abba al-Sadiq, es el sol en esta época, él es el sol. En la época de Jesús, era Jesús. En la época de Jacob, era Jacob. En la época de Salomón, era Salomón. Y así, sucesivamente. Así que, en este momento, es Abdullah Hashem, Abba al-Sadiq. Él es estadounidense, vivió en Egipto, y emigró hacia el occidente, y todos nos reunimos para él. Los compañeros vienen de todas partes del mundo, Etiopía, Colombia, Malasia, Suecia, Suiza, Egipto, Italia, de todas partes del mundo, Kenia, Tailandia, Montenegro, Eslovaquia, Eslovenia, Corea, Portugal, Perú, Kurdistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, Yemen, Venezuela, de todas partes del mundo. Una sola cosa nos unió, este hombre, este hombre que fue designado por Dios, por el profeta Muhammad, la paz sea con él y su familia, porque fue mencionado en el Testamento. Quiero que veamos juntos un vídeo, corto de los compañeros de Abba Sadiq, el Mahdi, el salvador de la humanidad, y cómo vivimos juntos, y verán claramente que todos provienen de todo el mundo, de diferentes países. Echemos un vistazo a este vídeo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. El imán Mahdi ha llegado en este fin de los tiempos, y ha venido para arreglar el mundo que está roto. Los seguidores del imán Mahdi son muchos. Provienen de diferentes países, hablan diferentes idiomas, son hombres y mujeres de diferentes edades, de diferentes razas y culturas. Sus orígenes son todos diferentes. No crecieron escuchando las mismas ideas, o aprendiendo las mismas cosas, pero todos tienen una cosa en común. Han encontrado al salvador de la humanidad hoy, Abba Sadiq, la puerta del imán Mahdi. Todos somos muy diferentes entre nosotros, y aún así nos entendemos muy bien, incluso mejor que nuestras propias familias de sangre. Hablar diferentes idiomas y venir de diferentes contextos no hace ninguna diferencia, ya que todos tenemos el mismo objetivo, y esto nos mantiene unidos bajo un mismo techo. Y todo esto empezó hace años en Egipto. Amar Ibn Yassir dijo en una larga narración donde describe los acontecimientos antes y alrededor de la época del levantamiento. Y la gente de occidente sale hacia Egipto. El imán Mahdi no viene por una persona, o una nación, o una religión. Viene por cada individuo que vive en este planeta. Y viene con un pacto que es para todos, sin importar donde estén o de donde vengan. Abba Sadiq hizo que fuera muy fácil creer que el mundo puede convertirse en un lugar mejor. El imán al-Bakr la pasea con él dijo, Los compañeros del Caim son 313 hombres y son hijos de no árabes. Algunos de ellos son llevados en las nubes durante el día. Nos preguntan por qué sus mujeres no usan hijab, por qué no practican los rituales islámicos ortodoxos. Es porque el imán Mahdi viene con un nuevo asunto, un nuevo libro, una nueva jurisprudencia. El imán Mahdi y su sansar están aquí con un propósito y un objetivo, que es llevar a la humanidad a un lugar de justicia y equidad. Eso significa que los objetivos de Dios hoy son mucho más elevados que preocuparse por simples prácticas y rituales. Sé que no esperas que alguien como yo diga esto, porque no soy tu erudito de todos los días. Pero necesito que entiendas que el imán Mahdi está aquí para salvar al mundo. La verdad es que sólo queda un lugar en la tierra, donde Dios mismo puede ser verdaderamente conocido. Y es mediante su vicegerente, que es el imán Mahdi. Y no se puede llegar al imán Mahdi, a menos que pases por la puerta. Y la puerta del imán Mahdi es Abdullah Hashem Abba al-Saddik. Nosotros, los sansar del imán Mahdi, hemos visto tanto de la grandeza de Dios, que nos queda absolutamente claro que podemos hacer de este mundo un lugar mejor. Abba al-Saddik nos ha mostrado cuánto nos está apoyando Dios. Y no tenemos dudas de que este mini paraíso que hemos construido juntos puede expandirse y difundirse hasta que todos puedan ser parte de nosotros. Nosotros somos parte del profetizado plan de Dios. Y está sucediendo ahora. ¿Quieres tú ser parte de él? Muchas gracias. Muchas gracias, Ahmed. Muchas gracias, Ahmed. Y ahora, señor Ben. Bien. Gracias y gracias por recibirme. Y gracias a todos los involucrados en la organización de la conferencia del encuentro. Antes de responder directamente a algunos de los comentarios de la presentación, creo que todavía estoy pensando sobre la última sesión y sobre uno de los aspectos fundamentales que se extrajeron, que son las amplias confusiones sobre los conceptos básicos de su movimiento, de su religión. Pienso que fue muy útil que explicaran de manera clara su fundamental afirmación mesiánica. Cuando me invitaron por primera vez a asistir aquí, lo primero que hice, por supuesto, fue buscar en Google, porque tenía curiosidad. Y la respuesta de Google es completamente errónea, por supuesto. El primer grupo que encuentras son los Ahmadiyya, que no tienen ninguna conexión directa que yo sepa, y luego encuentras páginas de Wikipedia llenas de esto y aquello, así que es útil escuchar directamente de ustedes cuáles son las posiciones fundamentales de su movimiento. Estudio religiones comparadas y especialmente nuevos movimientos religiosos, así que mientras hablaban, estaba anotando ideas que me llamaron la atención en cuanto a las otras religiones que he investigado y estudiado. Si tuviera que clasificar de manera amplia cómo entiendo su movimiento religioso, y debo decir desde el principio, como mencionó Máximo también, que mi trabajo no es apoyar ni rechazar las afirmaciones teológicas particulares, sino entenderlas. La primera categoría considero que sería el mesianismo. La afirmación central se trata del Mesías, y por lo tanto, podemos incluir su movimiento en conversaciones con otros movimientos mesiánicos, recientes, históricos y antiguos. Me impacta realmente la frase final del video que nos acabas de mostrar. Nosotros somos parte del profetizado plan de Dios. Desde un nivel sociológico o psicosocial, pensar en la atracción hacia los nuevos movimientos religiosos, el deseo de ser parte de algo más grande, es una de las cosas que los sociólogos han encontrado en el estudio de nuevos grupos. Eso habla muy directamente de ello. La necesidad humana de encontrar significado en su vida es probablemente universal. También somos cautelosos con las afirmaciones universales, por supuesto, pero probablemente podamos hacer esa. La gente quiere sentir que sus vidas tienen significado. Quieren sentir que hay un propósito en todo esto. De ahí la religión. Y creo que la persona que hablaba en ese video, realmente da en el clavo, al indicar el atractivo de su movimiento para ellos, la idea de que hay un plan profético y yo soy parte de él, y podría ser parte de la construcción de este mundo. Nuevamente, lo comparo con otros movimientos. Estuve entrevistando a un unificacionista, un miembro de la Iglesia de la Unificación el año pasado, que se unió en los años 70 y habló de que esa fue su principal atracción. No podía entender completamente el principio divino, que es el libro que tienen, pero se sintió atraído por la idea de salvar al mundo y luego más tarde leyó la información. Así que supongo que una de las preguntas que tengo para ustedes o para los miembros de su movimiento es ¿En qué medida, cuando las personas se unen a su movimiento, están motivadas por las afirmaciones teológicas particulares y en qué medida están motivadas por el aspecto social del deseo de contribuir desde una comunidad más utópica a la transformación del mundo? Entiendo que es una distinción artificial, probablemente sea un poco de ambos para la mayoría de las personas, pero ¿cuál es el atractivo? ¿Qué es lo que atrae a la gente? ¿Es el deseo de entender textos sagrados confusos? ¿El Corán dice esto? ¿La Torá dice esto? ¿El Nuevo Testamento dice esto? Quiero encontrarle el sentido. ¿Es que la gente quiere enfrentarse con ciertas cuestiones filosóficas profundas sobre Platón, Aristóteles y Sócrates? ¿Es el hecho de que su movimiento le habla a una parte de sus corazones? ¿La idea de que esta es una manera de unir a las religiones, de construir algo más grande o de resolver tensiones en el mundo? Tal vez sea, por supuesto, una combinación de factores para la mayoría de las personas, ¿Pero me interesa? ¿Sería necesario realizar una encuesta social amplia para entender esto completamente? ¿Pero me gustaría conocer sus opiniones sobre lo que motiva a las personas a unirse al movimiento? ¿Son los conceptos teológicos, las dinámicas grupales, las interacciones sociales, la experiencia emocional y espiritual? Esas son algunas preguntas que me surgieron. Necesito mirar mis notas otra vez. Me interesó mucho su método exegético, su exégesis. Estoy usando un término cristiano aquí, pero la idea de la exegética y la hermenéutica se relaciona con cómo interpretan los textos. Me queda muy claro que la interpretación de los textos es central en su religión y su práctica, y por lo tanto me interesa saber cómo se desarrolla eso en la religión vivida, en la práctica cotidiana. Los miembros de su religión pasan mucho tiempo estudiando textos, y si es así, ¿qué textos estudian? ¿Son principalmente los nuevos textos producidos dentro de su movimiento o se centran en textos más antiguos interpretándolos a la luz de los nuevos? ¿Está abierto el canon? Quiero decir, dado que hay un líder vivo y una figura del Magdi que está viva, ¿se agregarán más textos sagrados en el futuro, o el canon está ahora cerrado? Pensando de manera comparativa, como soy estadounidense, pienso en el ejemplo de los santos de los últimos días o los mormones, que técnicamente tienen un canon abierto, pero en realidad rara vez se añade algo nuevo. El libro de Mormón es el principal, y luego, poco a poco, durante los últimos 100 años más o menos, se han agregado doctrinas y pactos, un poco a la vez. ¿Es esto tal vez análogo a lo que podría suceder aquí? Pero nuevamente, estas son preguntas que solo ustedes y los miembros de su movimiento pueden responder. Finalmente, la cuestión del universalismo me resulta interesante. La forma en que ustedes indicaron claramente que la religión ahmadí de la paz y la luz trascendió el mundo árabe, para mí, esto me recuerda a los grandes éxitos que anteriormente tuvieron el islam, el cristianismo y el budismo, todos los cuales se presentan como religiones universales, que hablan para todos. Puedo ver el atractivo de esto, cómo funcionaría para crear una comunidad diversa. También me sorprende su uso de las redes sociales y la tecnología contemporánea. Cuando estaba buscando por internet, me quedó muy claro para mí que su movimiento es muy competente en el uso de la tecnología moderna y en el uso de todos los aspectos de las redes sociales. Más que yo, tengo que admitir que no uso tanto TikTok, pero pude encontrar cosas allí mientras estaba buscando. Me pregunto también hasta qué punto las grandes ideas teológicas que están discutiendo se transmiten en las redes sociales, o si eso es más bien algo para la reflexión de los eruditos. Pero bueno, todo esto son preguntas, al menos son mis preguntas. Estoy seguro de que todos ustedes también tienen preguntas. Los acabo de bombardear con muchas, así que elijan o pregúntenle a ellos. Estoy seguro de que sus preguntas son tan buenas como las mías, si no mejores. Ok, comencemos con la primera pregunta, sí, que fue… ¿Sobre el mesianismo? ¿Fue lo que estaba pensando sobre el papel central? Dijo usted, ¿qué es lo que atrae a las personas? Bueno, en primer lugar, dado que el imam al-Mahdi, el salvador de la humanidad, viene para todos, ¿qué significa eso? Significa que él viene para todos, así que no son solo textos religiosos. Cada persona tiene su propia relación con Dios. Dios va a hablar contigo en su forma particular. Algunas personas creen debido a los textos religiosos. Algunas personas creen porque vieron una visión. Algunas personas creen debido al conocimiento que Abdullah Hashem, Abba al-Sadiq, está transmitiendo. Así que no hay una forma específica con Dios. Dios está abierto para todos. Si te digo que con Dios, tienes que creer a través de ese camino, esto significa que le he cerrado la puerta a todos. Y si no vas a creer desde esa dirección únicamente, esto significa que, bueno, soy solo una secta, y esa es la única forma. Si no vas a creer así, ni modo. Pero no es así. Él vino para todos. El salvador de la humanidad vino para los musulmanes, con todas sus sectas, para los cristianos con todas sus sectas, para los judíos, los ateos. Somos la única religión en la tierra que acepta a la comunidad LGBT, ¿verdad? LGBT. Somos la única religión. Los unitarios. Hay unas cuantas. Somos los únicos que los aceptan. Lo que significa, lo que significa que aceptamos a todos. Vayan a cualquier país musulmán y díganles, oh, esta persona es, tiene una cierta, ya sabes, es gay, o algo así, ellos van a hacer. No, nosotros aceptamos a todos. Entonces, el salvador de la humanidad abre sus brazos para todos, no solo a través de las escrituras religiosas. Así que esta es la respuesta a la primera pregunta. De lo contrario, no se le puede llamar como un salvador para la humanidad. Él es para todos. Cada persona tiene su propio, ya sabes, su propio vínculo con Dios. Así que Dios va a hablar contigo a través de tu propio camino específico. La manera en que yo creí hace 12 años no es la misma forma en que, por ejemplo, mi querida hermana Alex creyó. La forma en que yo creí es totalmente diferente a como él creyó. Así que todos al final creímos, pero a través de nuestro propio camino con Dios. Es por eso que es muy importante tener una relación. Nosotros decimos que existe una relación con Dios. Y hay una frase muy importante que aprendí del salvador de la humanidad, Abdullah Hashem, Abba al-Sadiq. Él dijo que si quieres ser un erudito sin amor, ten por seguro que vas a extraviar a la gente, porque lo primero para nosotros es la humanidad, la humanidad antes que la religión. La humanidad primero, luego viene la religión. Ese es un verdadero salvador. Un verdadero salvador pensará en la gente antes que en la religión. Sí, gracias por esta explicación. Cuando habló usted sobre unir a la gente bajo un solo paraguas, otro movimiento que me vino a la mente son los Baha'i, y me preguntaba qué tanto han tomado en cuenta esa religión a la hora de desarrollar su doctrina. Y la otra pregunta que tenía era, que surge de, de esta teoría sociológica clásica sobre la orientación pluralista. Me pregunto, ¿cómo ven ustedes, en esta visión del fin de los tiempos, que será el tiempo de la justicia, hay algún lugar para que otras religiones coexistan con su religión en ese periodo? Entonces, ellos pueden seguir practicando… La respuesta es sí. Por eso él vino, para todos. Entonces, ellos pueden seguir practicando… Poco a poco, poco a poco, les será presentada… Por ejemplo, ahora tenemos musulmanes, por ejemplo, los musulmanes sunnitas, los musulmanes chiítas. Tenemos católicos. Poco a poco, les presentaremos la verdad, y poco a poco, ellos mismos verán que lo que estaban creyendo tiene algo de verdad en ello, pero que la verdad completa está solo con esa figura, Abdullah Hashem. Así que sí, la respuesta es sí. Pero poco a poco, irán entrando en la religión. También está la hermana Hadil. Sí. Como religión, creemos en la libertad religiosa para todos. Así que incluso, cuando estábamos hablando más temprano en la mañana sobre la que hubo 124 mil profetas y mensajeros, una de las cosas que está escrita en las narraciones sobre el que se levanta es que a veces incluso él gobierna o juzga según la jurisprudencia de otras religiones, y eso en sí mismo. Y también, como estamos diciendo, el imam ya ha verificado o afirmado que muchos de los que establecieron religiones anteriores eran en realidad profetas y mensajeros. Así que como religión, por supuesto, creemos en el derecho de todos a practicar su religión. Y se les dará ese espacio y se les permitirá existir y practicar su fe libremente. Así que la libertad de religión y creencia es una parte integral donde todos pueden elegir y practicar la religión que deseen o creer en lo que quieran creer. Creo que tienes que responderle a David sobre la comunidad LGBT. Sí, puede también. Ok, adelante, Hadid. También, con respecto al colectivo LGBT, no interferimos en la vida privada de las personas. La religión acoge a todos y después de eso, es un asunto entre ellos y Dios, es un asunto privado. Exactamente. Tengo una pregunta. Ustedes dicen que Dios siempre tiene un vicegerente en la Tierra. Sí. Entonces, en los últimos, digamos, mil años aproximadamente, ¿quién fue? ¿Fue el duodécimo imam en ocultación? Porque tienes a Muhammad, presumiblemente tienes a Ali y tienes a los imames. Sí. Y luego, a estas personas que conocemos, sí, y ahora tenemos al sol y al fundador de su religión. Pero eso deja un gran vacío. Entonces, durante este gran periodo, ¿quién fue el vicegerente de Dios en la Tierra? ¿Fue el duodécimo imam escondido o fue alguien más? No. Él nunca estuvo escondido. Esto es lo que esos eruditos que no obran, siempre le predican a los musulmanes comunes, que estaba escondido. No. Siempre hubo un mensajero, que fue enviado en cada era. Hoy en día, Abdullah Hashem, es un mensajero de Muhammad, hijo de al-Hassan al-Ascari. La paz sea con él. Él es un mensajero exactamente como dice el Corán. Algunos de ellos fueron mencionados y otros no fueron mencionados. Pero lo importante es que a lo largo de esos mil años, sí, hubo vicegerentes y mensajeros enviados. Pero en esta época, es Abdullah, Abba al-Sadiq, el que ha sido enviado. Antes de él, estaba el imam Ahmed al-Hassan. De él, es la paz. Y ahora, es Abdullah Hashem, que, como pueden ver, está hablándole a todo el mundo. Está haciendo videos y hablando con todos. Y él es el mensajero de Muhammad ibn al-Hassan. Así que no está escondido, no es como... No, no, pero la pregunta es, por ejemplo, en el año 1500, ¿quién era el...? No, mire. No lo conocemos, pero ciertamente hubo algún vicegerente. Los hubo, los hubo. Al igual que antes del imam Ahmed al-Hassan, estaba alguien con el nombre de Abba Ahmed. Pero al final del día, sus nombres. Incluso si les dijéramos que era esa persona, su nombre era Abba Ahmed, que era tal o cual persona. Sí, lo eran. Pero, yo no conozco todo exactamente, nombre por nombre. Porque también en el Sagrado Corán, algunos de ellos fueron mencionados y otros no fueron mencionados. Sí, creo que es realmente importante hacer una distinción sobre el término que se usó, que es el doceavo imam escondido. Creo que este es un término orientalista que tiene connotaciones negativas, porque ¿por qué un líder religioso tendría que estar escondido? Y en realidad, lo que dicen las narraciones es la palabra árabe gaiba, que significa que está en un estado de ocultación. ¿Por qué? Porque la gente ha rechazado al mensajero designado por Dios, a su vicegerente designado, y al líder que está capacitado para guiar a la humanidad hacia esa utopía de la que estamos hablando. Así que, la idea de que el duodécimo imam no estaba ocupando esta posición es porque había ciertas profecías que se tenían que cumplir antes de su retorno, en una época en la que tendría el número necesario de seguidores para construir el estado de justicia divina. Así que creo que la idea es que el duodécimo imam ha estado, a lo largo de este proceso de 1200 años, años desde… En ese periodo después del profeta Muhammad, ha estado en esa ocultación, esperando el momento adecuado según la profecía, del que ya hablaremos antes de que reaparezca. En los años 90, correcto, 2015, 2015. Un precursor, ok, un precursor, ok, de acuerdo. De hecho, yo voy a hablar sobre unos sadices o narraciones muy interesantes. Creo que sería útil para aquellos de nosotros que no somos miembros porque la tecnología es confusa. Ok, entonces vamos a hacer la transición. Muchas gracias.